Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre Sebrete para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¿Qué pasa familia? Estamos en The Upside. Hey hermanos y hermanas, este es un juego nuevo el cual he estado echando un vistazo y tiene una pinta bastante increíble y estoy seguro de que va a ser un juego que os voy a recomendar 100%. Hemos estado viendo, hemos estado visualizando, estuve incluso el otro día con mi compañerito Nefita mirando el juego y tiene bastante buena pinta. Voy a probarlo, voy a dar a ver mis impresiones. Ya sabéis que yo soy un poquito exigente, yo cualquier mínima cosa me quejo. Incluso si veo que ahora, por ejemplo, la pared es muy realista porque se va así como desconchada, el ladrillo cayéndose, tal y cual. Pero luego, así tipo realista, pero luego veo un arma, el cual parece de plástico y digo, bueno, esto ya me parece una shit. Pero bueno, yo soy muy exigente en esas cosas. A mí me gustan los juegos que tengan unos gráficos bastante guapos para poderlos disfrutar bien. Que tengan una buena trama, un buen ambiente y sobre todo movilidad. Movilidad en el personaje, que se mueva bien, que salte bien, que no cuando salte se vea un personaje que parezca un palo saltando. Que no tenga ni movimiento de piernas, sino que haga y ya está. Por eso a mí son cosas que me echan mucho patas en los juegos. Pero este tiene bastante buena pinta. Voy a echarle un vistazo. Es un juego al cual se basa así con un poquito de survival. Se puede crear una base. Es como dijéresemos que fuera como un tipo TIZ, pero creándote bases y haciendo cosas así. Que eso a mí me mola en Boston. Como si fuera el H1Z1. H1Z1, para los que lo recuerden, ¿vale? Había, al principio era un survival, ¿vale? En el cual te podías crear tu base y tal. Luego pasó a ser un... Bueno, dentro del survival podías conseguir unos tickets. En el cual podías jugar el Battle Royale. Y luego ya se separó y fue un Battle Royale y un survival, ¿vale? Pues esto es como si fuera el H1Z1 survival, ¿ok? Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Entrar al servidor. No sé a cuál voy a poder entrar ahora mismo. Voy a buscar uno que tenga el pin bajito. No sé. Algo así. Por ejemplo, 29. No sé ni dónde es. Que no sé ni... Estos son españoles, ¿ves? Por ejemplo, estos son españoles. De purgue. Primera persona. Bueno, es que primera... Quiero aquí. Very low pin. PV and PVP. Vale, este me parece bien. Por el hecho... Ojo de que hay primera persona y tercera persona. Y ya que lo pruebo... Pues lo probamos. Bien. A ver, personajes. Vale, hay algo ya que ya no me gusta. Hay algo ya que no me mola. Que es el que no te deje la opción... De crearte un personaje mujer. Estoy viendo que todos son hombres, ¿no? Entonces, no sé. Es algo que a mí, pues... Me gusta hacerme... Personajes... Chicas en los juegos. No por nada. Sino porque, bueno... Hay algunos juegos que sí que es real. Que el hitbox es más pequeño. ¿Vale? Pues, por ejemplo, como en Ark. Y... Y en algunos juegos, pues, está ese aspecto, ¿no? Que el personaje mujer es siempre un poquito más chiquitito. Y el hitbox es menor, ¿vale? Entonces, pues, si te dan a la cabeza... Tienen que darte más detalladamente en la cabeza. Que si te dan un poquito aquí, ¿no? Que ya te mata. Y cosas así. En fin. Vamos a ver qué sucede. ¿Vale? Ya empezamos. Acabamos de empezar. Estoy viendo... A ver qué tal. Movimiento de piernas. Me gusta, ¿no? Lo típico, ¿no? Que yo suelo ver. Tenemos un mechero. Tenemos un cuchillo. ¿Vale? Primera persona. No sé cómo se pondrá la segunda persona. Ahí es la tercera persona. Perdona. Voy a ir a mirarlo en plan rápido. Supuestamente es el botón del medio del ratón. Ahí estamos. Tercera persona. Genial. Esto para conseguir madera... Pues veo que no es así. ¿Vale? Tenemos abajo un menú en el cual tenemos la vida, comida y agua. Así que vamos a tener que sobrevivir buscando agüita, buscando comida y demás. Ahí hay un pueblo, por lo que veo. Tenemos un pueblo por ahí. El tema de correr no está mal. Y lo más importante... Saltos. No está mal. No está mal. Vale. Vamos a ver. Tenemos que decir que es un juego con aces anticipados. O sea, que esto es como un early access. ¿Vale? Bueno, ¿cómo? No. Es un early access. Vale. Creo que el tema de mechero nos lo han dado para poder visualizar un poquito las cosas de dentro, ¿no? Creo. Vamos a probar... A echar un vistazo. A ver. ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Cúpula. Vale. La FS... Oh, mira. Ya tenemos una pipa. Ya empezamos bien. Eso... Eso... Me gusta que de primeras ya tenga algo de loot. Vamos a ver... Mmm... ¿Cómo me equipo yo la pipa? Porque veo que no se la equipa. A ver... A ver... ¿Cómo me equipo yo esta pistolita? Te paro. En el 1. ¿Pero cómo me la pongo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja...? ¿Será por el cuchillo? Esta de la 1 ya está ocupada. ¿Y esta no me deja ponérmela? Pues vamos, bien. Ah, me apañaos. Tengo una pistola y no me deja ponérmela. Y aquí, pues no veo nada. Creo que el mechero es para poder iluminar. Tiene toda la pinta, al menos. Vale, de aquí hemos cogido la pistola y tal. Abrir. Vale. Ostras, ¿qué me dice? ¿Del tirón? ¿Un escorpión, tío? ¿Hay alguna forma de coger esto rápido? Veo que no. Así que mover el inventario. ¿No se encontraron ranonas aptas para este artículo? Pues, ¿cómo que no? Mmm... No entiendo nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo nada. Vale. A ver, esto tiene pinta... Ranado de inventario, cuatro. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto aquí, al suelo. Nos ponemos este pantalón. Y ahora tenemos cuatro ranuras. Sería poner esto, esto, esto... Y un poquito de comida. La cual... Tenemos aquí. Vale, lo que pasa es que me molaría llevarme esta. Pero bueno, si no la tenemos, no pasa nada. Al menos ya tenemos... Una pistolita. Bueno, una pistola. Una escorpión, tú, que se dice pronto, ¿sabes? Tenemos una escorpión. Eh... Tiene piso de arriba. Vamos a echar un vistazo. Sé que se ve muy oscuro. Lo siento, pero es que ahora mismo el juego... Está así. Es un juego de... Hay zombies y tal, así que... Es por eso que tiene que estar un poquito oscuro. Si no, sería muy... No. Y tenemos que ir asustándonos poco a poco. Porque si no, no tiene gracia. Hay que decir que es un juego... Online. O sea, que nos vamos a encontrar gente por todas partes, ¿sabes? He cambiado... Por cierto, he cambiado las... Los... Los... Los botones, ¿vale? Las teclas. Para que el agacharse sea el control. Y no la Z. Porque yo... Necesito agacharme con el control. ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí. Puede ser que nos salga un zombie. O cualquier cosa, ¿eh? Así que... Tenemos que tener mucho cuidado. Aceite de máquina. Claro, pero si es que... Si no tengo mochila ni nada de eso, tío. Ni chaqueta. Mmm... Chungo, lo llevo, ¿sabes? No sé si voy a poder romper las cajas estas. Habría que hacer una prueba. No, no tiene pinta, ¿vale? No lo estáis viendo muy bien. Pero no, no tiene pinta, no tiene pinta. Vale. Mmm... Está chunga la cosa, ¿eh? No sé si parar de grabar... Ostras, una escopeta, tú. Eh... No hay ranuras aptas. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo... 9 por 18. Son las mismas. Vale, hay que probar una... Voy a probar aquí una cosa, ¿vale? Ahora que más o menos veis al menos... Vale, tiene balas a tope. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar. Los 20 cartuchos. O sea, los cartuchos. ¿Vozca? Uy, el tío... Vale, este tío va todo borrachillo, ¿eh? El jodío. Esta casa me ha trinchero yo aquí hasta que se haga un poquito de día. No sé cuánto va a tardar, pero es para que no veáis todo el rato de noche, ¿sabes? Porque si no va a ser un mojón para vosotros. Dios, estoy viendo ahí gente. Y no sé... Si es gente andando o... ¿O qué es eso, tío? No sé qué es exactamente. ¿Lo veis ahí al fondo? Mira. Mirad ahí, ¿eh? Mirad ahí cómo van a pasar ahora dos personas. Mira, mira. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Dios, tengo miedo. Estoy esperando porque creo que el hoste va a entrar, ¿vale? Y... Y estoy esperándole aquí en la casa un poco a ver si pasa la noche. Pero estoy viendo que está pasando gente por ahí que creo que son NPCs. Pero aún así, tengo miedo. Vale, familia. Parece ser que ya se ha hecho de día. Por cierto, el... Antes cuando he dicho que el juego que se era de zombies y tal... No, no, no es que sean zombies. Es que es... Es post-apocalíptico, ¿vale? No hay zombies. Pero sí que hay... Pues gente por ahí andando. NPCs. Y... Pues lo que me han dicho. Es un poquito complicado a veces... Saber quién son los NPCs y la gente, ¿vale? Hay una sierra aquí. Pero no la puedo coger. Es que no tengo ni mochila, tíos. Y ahora mismo... Estoy un poquito... La gati. Porque como he visto antes a esa gente... Pegamento... No sé si beberme el vodka este... No sé, no sé. Estoy a 83 de sed. Uf, uf, qué susto. ¿Me bebo el vodka? Lo que pasa es que a lo mejor me emborracho, tío. A ver. Y dejo la pistola esta. Cojo el vodka. Y me lo... Aplicar todo. ¿Cómo se bebe esto, tío? Vale, pues no tiene pinta de que se pueda beber. Creo que es más para hacer alguna mezcla o algo como algún molotov o algo. No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. A ver si hay por ahí algún... ¿Uñas? ¿Cómo que uñas? El craft. ¿Uñas o grapas? Uñas no creo. Placas de madera. Todo esto es para construir las bases. Así que... Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Sí, un poco, ya te digo, ¿eh? No sé por dónde ir. ¿Ves? Estos uñas. Esos serán... Ya digo que tienen que ser como grapas o algo, ¿eh? Tienen que ser como si fuese un tipo grapas o clavos. Aquí tenemos otra pistola. Bueno. Venga, va. A ver si encontramos algo guapo por ahí. Mira, mira. Ahí hay NPCs otra vez. ¿El zumbo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo disparan, ¿no? Los desgraciados. Vale, está ahí abajo el tío. Creo que intenta meterse, ¿eh? ¿Vale? ¡Uf! 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 Hemos matado dos NPCs. Y ya estoy nervioso. Buscar... ¡Uh! Ropa militar. La norma de inventario dos solo. Ropa, entonces no. No, 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 no. Entonces no. ¿Vale? Aunque el pantaloncito ese militar. Que guapo está, ¿sabes? Porque sí que ya poder coger cositas gracias al... A la chaquetita. Lo que pasa es que acabo de pegar tiros por aquí. Y puede ser que ahora venga... Cualquiera, ¿sabes? La norma de inventario dos, cantidad de cartuchos, uno. No entiendo nada. Suelo, craft... ¡Uh! ¿Se puede craftear? ¡Mmm! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver. Llevan a matar bichos. O sea, bichos, NPCs. ¿Dónde estaba la munición? Por aquí. Porque la voy a coger, ¿sabes? Que la voy a necesitar. A ver. Voy a... ¿Y la pistola? Ah, claro. La pistola se le suelta en la mano. Que la he visto. Vale, vale, vale. Eh... ¡Mira! ¡Un refresco! Esto sí que lo vamos a poder beber, ¿eh? Cuerda. Dios. Y yo... Si me quiero hacer una mochila. ¿Me puedo craftear una? A ver. Vamos a intentar... A ver si podemos hacer alguna mochila. Equipamiento. Cuerda. Uno. Trapo cuatro. Cuerda uno. Cuatro trapos. Vale. Lo que voy a hacer... Es... Beberme. Refresco. Estoy ahí, ahí, de sed. Ah, mira, mira, mira como se le ve. Bueno, 27 bots y dos jugadores muertos. Suficiente por ahora. Bueno. Y ese hombre lo dice. Ah, vale. Perfecto. Llevo una cuerda. Me faltarían trapos. Cuatro trapos. Para poder hacerme una mochila. Ok. Ok. Ahí he tirado yo cositas. Saqué yo otra pistola. O sea, tras copetas y una pistola. Es que si tuviese el hoste ya, macho. El tío el entorro. Hay gente, ¿eh? Bueno, yo creo que iba a ir a por él, ¿no? Vamos a ir a por él, tío. Hay que ir a por él, tío. Y va a llevar un rifle detrás, eh, creo. A ver. Creo que el tío lleva un rifle. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Al Harry Postre. Lo he reventado, eh, al tío. ¿Qué llevabas? Uh, llevabas cositas. ¿Ese Harry Postre? Llevabas un mechero que no quiero para nada. A ver. Uf. Lleva balas. Las cuales me van de lujo. Una linterna. Que lo voy a poner aquí mismo. Una radio. Un mechero. Un hacha se puede llevar por ahí. Pues me llevo otra linterna aquí. Ok. Gracias, Harry Postre. Vamos al lío. Ya hemos empezado bien el día. Matando notas. Vamos a ver si encontramos los trapos que lo necesitamos para... Pásanos la mochila, tíos. Necesitamos la mochila. Sí o sí. Uh, está a punto de acercarse este tío, eh. Ojo. Ojo como entre. Ojo como entre los fulminos, eh. Ojo como entre los fulminos, tíos. Los fulminos, eh. Entrar, eh. Este tío va a entrar en breves, eh. Los fulminos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quiero seguir para arriba. Voy a esperar aquí. Voy a esperar aquí como suba el otro, tío. Como suba el otro lo espero aquí, eh. Como suba el otro... Lo espero aquí, eh. Lo espero aquí arriba, eh. Blanco chino, eh. Estará flipando el nótaco que se habrá llevado nadie de tiros por la espalda. A ver. Y creo que son más, eh. Creo que son muchos, eh. A ver. ¿Y cómo shift? ¡Eh! Me han disparado. ¿Me han disparado a ti? Sí. ¿Eres tú? Los NPCs. Los NPCs. ¿Pero y dónde están los NPCs? ¡Si no me han sabido el niño! Los estoy viendo yo. Voy a por ellos, eh. ¡Aguanta! Tengo una pistola, bro. Aguanta, aguanta. ¿Cómo era equipo? La pistola no sé, tío. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pistola? No, 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 no. Es que tiene que haber peña por aquí, eh. ¿Cómo? Vente para las casas. ¿Puede peña? No, no sé por qué no se puede. Ah, sí. Sí, sí. Es donde está el cuchillo. En vez de cuchillo, pistola. Ah, vale, vale. ¿Eres tú este? Voy, 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 voy. Me meto en una casa, se ve. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué tiroteo, niño! ¿Ahora vas a empezar? ¡Muerto! Vale, vale, vale. ¡Uh! ¡Vamos! Yo sí que soy el que va a venir ahora, eh. Hola, 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 hola. ¿Me has escuchado por el juego? Sí, sí, sí. Te he escuchado, te he escuchado. ¿Puedes lootear a estos tíos, eh? No sé si son los NPCs. A ver, yo creo que... Wow, el nota lleva como una escopeta de... Hola, bro. Lleva como una escopeta de cañón del barco. ¿Me la puedo pillar? ¿La pillo? Sí, sí, sí. Yo llevo una pequeña. ¿Cómo? ¿No podemos hacer grupo, bro? No lo sé. Hay que mirarlo. Yo me metría en la casa y lo miramos ahí, eh. Vale, sí. F para invitar al escuadrón, he visto tú, hermano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acércate, acércate. ¿Cuántes? Mírate, hosted. Dime. ¡Eh, un tío! ¿Dónde, dónde? Ya viene, ya viene. ¡Qué buena! Vale, hay que mirar... Mira, tengo un casco de obra, loco. ¿Vale? Los pantalones de la peña. Miren los pantalones. Porque... ¿Por qué llevan cosas, no? No, porque hay pantalones que tienen cuatro ranuras, otros que tienen dos y pueden llevar más cosas, ¿sabes? ¡Ah, amigo! Y mírate también, sobre todo... Dime. De intentar conseguir una cuerda. ¿Sí? Y cuatro trozos de tela. Los cuatro trozos de tela los puedes conseguir rompiendo la ropa de la peña, ¿sabes? Vale, ¿y cómo la rompo? Hacer pedazos. Hacer pedazos, vale. Tienes que conseguir cuatro. Vale. La cosa es... Tío, ¿cómo le eches? Los tienes aquí los trozos de tela, ¿eh? Volando. ¿Volando? Me escucho algo. Ah, sí, los veo. Hostia, como mola este juego, ¿no, bro? Está, ¿eh? Está guapo. ¡Eh, un tío enfrente! ¿Dónde? Allí. Es que no hay coordenadas. Mira, está allí. Lo veo. Eso sí que es un tío, ¿eh? Ah, no, vale, 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 vale. Van pelotas. Lo dejamos, ¿no? Eh, le decí... A ver. Hola, buenas tardes. Van pelotingas, tú. Hola, hola. F6, hijo, pa' hablar. F6. Verás tú. ¡Eo! ¡Eh, eh! ¿Hola? Pero, ¿qué le pasa? Se ve. No habla. Toma, toma. Se acabó. Se acabó lo que se daba, tú. Vale, yo ya tengo la venda. A ver cómo me la meto, tío. La venda. Vale, cuatro la tengo. Entonces hago así. ¿Esto de fe uno? No, mira, ¿cómo me la pongo? ¡Hala! Es un mechero para poder ver. ¡Hala, qué guapo, tío! Aunque yo tengo linternas de arma, ¿eh? ¿Quieres una? ¡Oh! Linterna. Quiero linterna. Quiero linterna. Son para el arma. Mira, ven. A ver. Toma. Me he dejado aquí. ¿Y cómo la equipo? Se equipa sola. Ah, sí, mira, aquí. Buah, pero, ¿en serio? ¿Solo puedes...? Entonces... ¿Y la activo cómo? A la T. Vale, perfecto. Pues, ¿entonces qué quieres ir para abajo? Yo bajaría... Sí, claro. Yo bajaría a Sol... Sosnova. ¿Sosnova? ¿Dónde está? ¿A la izquierda? Sí, pero eso es una ciudad. Claro, vamos por ciudad a ciudad, tío, ¿no? Ah, vale. Pero que hay que bajar a lo de abajo, que es donde está el... Exacto. Pues, si quieres, vamos a Popcroft y luego a la zona segura. Da igual, vamos a Solchernaya, si tenemos que ir para allí igualmente. ¿Cómo, cómo? Solchernaya. Vámonos para Solchernaya. Es lo que hay. Me tendría que buscar una pistola para cambiarla por el cuchillo. Fue una broma, bro. Me mola bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he jugado un poquito y... Me he cargado como tres pavos ya, ¿sabes? Let's go. Lo que me he fijado es que no ven los rayos de luz, tío. Como... ¿Sabes? ¿Sabes cuando vas con el coche, tío? Que te da las luces a naranja y molesta un montón. Que te deslumbran muchísimo. Pero es normal, ¿eh? Está mojado con todo al tope, tío. Y lo bueno es que no me da bajón de frames, tío. No, no, no. Va bastante bien, ¿eh? Está bastante bien optimizado. Voy a entrar en otra casa, ¿eh? Uñas. Bueno, como estoy cogiendo ya uñas, pues me llevo unas cuantas uñas más. Uñitas. Pero son uñas... Mira, bro. Un rifle. ¿Rifle? ¿Dónde? Aquí, donde estoy. Arriba. Voy. Es que subiera arriba. F cúpula es para saltar por la ventana. Tócate la pinta, ¿sabes? Súper random, tío. Con la cara. F cúpula, ¿sabes? Arriba. Tienes que subir arriba. Voy, voy, voy. No sé qué balas usará, pero... Ahí las he dejado. Para que las pilles. All right. Las del 5. Uuuh, mamá. Vale. ¿Has luteado? ¿La casa siguiente a la derecha? No, no he luteado nada. O sea, me has dicho arma y he subido directamente. No, no he luteado nada. Es... Pellas... Espera. Paqueta de chándal. Mírame tu chaqueta. ¿Cuántos huevos tiene? Tiene 4 slots. 4 slots. 4, vale. Pues esa es buena. Entonces voy a hacer pedazos esto. 4 slots. Tenemos que encontrar una cuerda, ¿eh? Sí, tío. ¿Nos la quieres poder coger en plan fibra o cosas de esas, tío? Chaqueta de jean. Fibra. Jean. 4 slots. Perfecto, mi chaqueta. Nice. La necesitaba... ¿Yute? ¿Yute? ¿Qué es yute? No lo sé, yo lo he cogido. Voy a poner un casco de obra, tío. Pa' ir todo guapo. Vamos a pillarlo. Esto lo veo ya... ¿No se puede hacer pedazos? Sí, perfecto. Eh, sí, hombre. Seguro. Mira, más uñas. El gorro no, tío. Pues eso tendrían que cambiarlo. Aceite. Más uñas. Es que el aceite yo lo he dejado antes, ¿eh? Digo, a ver, supuestamente era para cosas del arma y tal. No lo sé. No lo sé. Yo voy a pillar porque ya si vamos para abajo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no tenemos muchos slots. No me voy a fijar, ¿eh? Ojo, aquí nos podemos bañar en pelotas, Hosted. ¡Oh! Vamos a bañarnos, ¿eh? En pelotingas. A ver. En pelotingas. ¿Por dónde vamos? Eh... En Naya estamos a puntito de llegar, ¿eh? Estamos cerquita, ¿eh? Vale, hay que ir con mil ojos ahora mismo. ¿Va por otro con casco verde? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pero para ver a tres kilómetros. No, no, sí, ya. Somos los obreros, tú. Copeta, porque nunca me lo hacía. ¿Cómo se shiftea? ¿Cómo se...? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo...? ¿No puedo agacharme? Ah, tío, a la Z, ¿ah? Yo es que lo he cambiado, tío. Lo he puesto al control y a la Z lo ha de andar. Madre mía. Porque a mí eso de agacharme con otros botones no me mola, tío. Sí, es un poco mojón, ¿eh? La verdad, no te voy a engañar. La verdad es que nunca me ha gustado. Es que nunca, ¿eh, tío? Nunca me ha molado la idea de agacharme con otro botón que no es el control, tío. A mí tampoco, pero tienes ahí... Le das justo con casi la palma de la mano, ¿sabes? Es mucho más cómodo, tío. Ya no me caben ni las balas, bro. Tío, se ve. ¿Esto es Solzhenitsna ya? ¿En serio? No. Pero qué mojón. O sí. ¡Oh, cuerda! ¡Se ven a este! ¡Oh, hasta mochila! ¡Mochila! Tío, no sé para qué sirve el Jute. No sé si tirarlo ya. Porque hay balas aquí y la verdad es que prefiero balas, ¿sabes? Eh... Yo puedo pillar Jute. Ahora voy a pillar mochila. Ahora voy a por él. O sea, que tarda, ya te digo, media hora en craftear la mochila. La craftear la mochila tarda bastante, sí. Pero bueno, no pasa nada. Todo bien. Creo que tiene pinta de ser esto, el... 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 El Naya este, ¿eh? Todo bien. Un poco mojón el barrio, pero... La verdad es que no me vendría aquí a vivir. ¿Soy sincero? Eh... Si, no, no. Yo tampoco. Porque además da un poco de miedo, ¿eh? Sí. O sea, ni puertas en la casa, no hay nada. ¿Dónde está el Jute? ¿Se ve? Buah, está lejos, está lejos. Vale, pues el Jute le van a dar un poco por el pie derecho. Por el Jute. Por el Jute, exacto. Bueno. Te den por Jute, básicamente, ¿no? ¿Cómo saltas esto? Ah, mira, sí. Que se salta. Eh... Ah, mírame, mira, equilibrista. ¡Equilibrista! ¿Dónde estás? Mira, equilibrando el equilibrio. Madre mía. Ojo, en amortarse, ¿eh? ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Pama! ¡Pama! ¡Uhhh! Lo ha flipado, eh. 360. Me hubiera cargado 8, tío. Eso hace falta, ¿eh? Con ese giro. Ojo. A ver, a ver, a ver. Vaya mojón. No seas que ir adentro. Oye, pero... Pero, ¿para qué? Está aquí el atal. Está aquí el de esto. Es verdad. Bueno, vámonos. ¿Dónde vamos ahora? A Pokorov. Hay que bajar para abajo. Yo iría directo a la zona segura. Dejamos todo. ¿No? Sí, y salimos. Y salimos a... Sí, sí. socializar socializar no sé yo qué decirlo por cierto algo que me ha gustado es que le das a la uve y hasta luego pepe luca en la que corre solo madre mía me pongo rascar la cabeza el bueno ya me entiendes sí sí y puedes abrir el mapa y todo lo corriendo el hueva que 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 frente frente bro donde dos tíos aquí no se muere se muere que no muere creo que le pega un tiro a uno vamos a por ellos uno ha bajado por aquí no lo veo buah están tope lejos loco en serio aquí donde estoy yo pero tanto pues nada le has pegado no que va tío déjalo dónde están allá abajo de la siguiente colina huevo hay que matarlos tío los veo pero madre mía me aparto para la derecha vamos 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 como vamos loco a tiros a tiros de rifle tú tiros de rifle yo creo porque hablo seguido por esta montañita y no lo vemos por eso a ver si fuese el listo nos tendrían una emboscada y listo sabes a lo mejor son bots puede ser no no creo que corran así los bots mira 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 qué pedazo de decir ahí ahí hola buenas tardes dónde está mi baúl baúl quiero dejar cosas a ver dónde estará eso que tú dices son como tiendas de campaña las fotos que he visto tiendas de campaña sí como tiendas de sí tiendas de campaña básicamente a poseerá aquí dentro hay gente dentro a ver aquí tiene pinta tiene pinta y ese aquí y tú el piruleta se ve tiene que ser aquí fijo porque pone abrir es verdad ostras madre mía chaval pues que yo me llevo solo la pistola eh yo voy a dejarla me dejaré hola tengo cien balas de scorpion aquí sabes no es una locura y sabes lo bueno bro que sólo pues gasta un slot del almacén las armas tío un es un maldito sitio un maldito es lo que yo no sé si dejar el rifle es que el rifle ojo yo voy a llevarme la pistola si no vamos a hinchar hermano eso eso es verdad no se puede mover al almacén mover al almacén es que muchas 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 balas el hotel yo tengo 24 más de las tuyas te digo lo que tengo yo vas a flipar yo pero no las puedo juntar porque no me deja hasta que arlas tío bueno no se verá ahí tengo me llevar 175 y dejo unas 105 170 más yo llevo 100 me puesto bien y ya está el yute este le van a dar un poco por el pie voy a llevarme no sé qué llevarme tío tengo un mechero una radio voy a dejar la radio un mechero rojo el chaleco y eso lo llevamos también no el chaleco yo no tengo chaleco no has peado chaleco no no tengo no no tengo no tengo cheque me lleva los trapos una lata de comida hola me voy a comer ya mira dónde estás pues por aquí mira si hay un mercado aquí tú pones artículos de recuperación hola y canjear y todo ahora me estoy comiendo la lata sin quitarle la tapa pero que artículos de recuperación pescado enlatado 200 pagos tío que dices ah pero podemos lo bueno es que podemos vender también sí pero como lo vendemos tío en el otro será como leches ostras armas eso es hay que hablar un mil pavos por la linterna me dan sieve mil pero como lo vendes pero o sea la linterna del arma es verdad tú venga la vendo del tirón yo también y como la vendo vender ah vender mira pues a ver no me va a caber todo esto es sieve ah sí que sí que cabe sí pero si tengo 500 yo voy a dejar te lo digo en serio todas todas las armas o sea todo si dentro no todo y el próximo día salgo en plan a tope sin nada sabes me gusta yo voy a vender o sea he dejado las armas y voy a vender eh la morralla que he encontrado eh has visto esta peña que va con akash y con todo pero bro te iba a decir ahora que lleva un ak desgraciado este van con akash y con pero pero este no los otros con los que estábamos hablando llevan de todo bro llevan de todo bro mira ahora porque un rifle cuánto valen las armas tú es verdad porque porque un rifle ah porque tiene que cargar no que 30.000 50.000 pavos una akash bueno pero es fácil pillarlo eh porque mira cada por los rifles me dan 1200 eh por los rifles y por la scorpion 1200 también sabes es lo que te digo esto lo suyo es ir lootear vienes vendes sabes y sale de aquí sin nada y si te matan pues te han matado sabes pero te matan sin nada ya si 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 básicamente bueno familia en fin vamos a dejarlo por aquí el día de hoy el juego me gusta bastante creo que voy a seguir jugándolo dijo usted quiere lo jugara también y creo que tenemos un compañero más que también lo tiene que hay que engancharle y decirle que venga a jugar que es nefa porque también quiere jugarlo vale así que a ver si un día nos ponemos los tres y vamos a hacer cositas en fin espero que os haya gustado espero que lo hayan disfrutado y si es así ya sabéis dejar un like un comentario bonito y suscribiros si no estáis un besazo enorme y hasta la próxima bye bye adiós